sí hola hola chicas bienvenidas a mi canal cómo están todas ustedes espero que muy bien yo por acá súper 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 bien y bien emocionada porque después de tres semanas casi casi un mes ya me llegó mi paquete de sheen por si todavía no les he platicado déjenme les platico que a mí no me gusta comprar en línea no me gusta para nada solamente que yo ya sepa que algo que volví a pedir no o no volví a pedir algo que ya había en la tienda y no lo tienen ahí entonces sí pues lo pido no pero cosas que yo no sé cómo me van a quedar cómo se van a ver o cómo se va a sentir el material pues no soy muy no especial para nada sino que lo que pasa que yo a veces he ordenado cosas y he tenido mala suerte de que no me gustó no me quedó o no fue lo que yo quería y pues lo termino me terminó quedando con lo que ordené porque pues me da flojerita estar con él en el proceso eso de regresarlo y todo ese asunto no entonces por eso es que yo casi nunca ordenó en línea pero ahora pues ya ven cómo ha estado toda esta cuestión que no pues no están las tiendas abiertas pues dije yo como le hago unas cositas o traía la ansiedad de comprar algo no especialmente porque pues ya es el clima de calor y ya hacen falta dos tres cositas y pues dije voy a ver voy a ordenar unas cuantas cositas a ver qué tal me salen y pues déjenme les digo que quedé bastante bastante contenta muy muy contenta y pues bueno les quiero compartir a ustedes todo lo que compré y los precios este es mi primer haul y también es mi primer compra en china así es que de todo este asunto soy nuevona así es que las invito a que se queden hasta el final del vídeo a que vean todas mis completas que hice y también por ahí les encargo por favor que se suscriban si todavía no lo han hecho que me cooperen con sus likes no saben cómo me ayudarían por favor y también con sus comentarios si tienen alguna pregunta acerca de las compras aquí de Shein yo con muchísimo gusto se las contesto también si gustan compartir mi vídeo bienvenidos y pues ya ahora sí vamos a abrir esa cajita bueno ya la abrí pero pues ahora sí voy a sacar todas las cositas para enseñarse a las chicas y pues ya miren todo vino en esta cajita ya todo lo limpie ok todo está desinfectado y todo eso y así les digo vino en esta cajita miren bastante grande por DHL y duró como les dije aproximadamente casi un mes casi un mes pasadas de las tres semanas bastantito duro pues o sea yo pensé que iba a ser menos tiempo pero pero no así es que si van a ordenar por Shein tengan mucha paciencia que no les llegue en una semana ni dos al menos esa fue mi experiencia ok yo voy a hablarles por mi experiencia no por la de nadie más y ya mi experiencia pues duró bastantito y pues bueno les voy a empezar a enseñar de lo que menos me gustó a lo que más me gustó que les parece si no aparte déjenme les enseño me encantó que cada cosa viene en una bolsita así miren en una bolsita así muy me gustó mucho la textura tienen muy buenas muy buenos de este empaques si no como se dice bueno viene en una bolsita muy rica se siente muy a gusto abrirla o sea satisfying se dice en el english y pues bueno déjenme les enseño esta compra que hice que la mera verdad como les diré se veía bastante diferente en la foto a como lo que me llegó pero de todos modos me la voy a poner contra la voluntad de la Lauren de Lauren mi hija la más chica porque dijo mamá cómo vas a traer estos shorts de la carol baskin si no saben quién es carol baskin aquí se las voy a poner para que sepan quién es el caso que ya me estaba haciendo bullying que cómo se me iba a ocurrir ponerme estos shorts miren del leopardo yo los tengo visualizados así con una camiseta así oversized y unos guarachitos muy sencillos no sé pero me dijo que ni se me ocurriera el leopardo claro que me los voy a poner por eso los ordené aunque no estén a como a mí me hubieran gustado pero no los voy a desperdiciar así que no me encantaron pero me los voy a poner y bueno este fue una de mis compras menos que menos me gustó y vamos a las próximas le iré dando más rápido ustedes que piensan si no a la segunda ya todo lo demás si me encantó ok eso fue lo menos pero ya voy a ir así como lo que sí me gustó a lo que me súper encantó yo que estos shorts miren también en otra bolsita de estas son unos shorts muy cómodos y me gustaron que tienen el elástico también bastante flexible muy cómodos muy aguaditos que se le va se le ve bien yo me imagino una crop top una blusa oversized una blusita normal no sé no entonces y déjenme les digo a también les quiero compartir los precios ok muy importante eso es lo que quería hacer con ustedes también compartirles todos los precios y voy a regresar con el otro short este me costó este me costó 5 dólares y tenían una promoción que si comprabas arriba de 100 dólares te rebajaban cierta cantidad y me terminaron saliendo a 4 dólares con 30 centavos nada mal no y lo que son estos shorts costaban 9 dólares con el descuento me salieron 7.76 así es que la calidad no está muy acá pero pues por el precio que más quieres Arlene que más quieres voy a estarles enseñando toda la ropa primero y esta faldita miren que bonita va así como abajo de la rodilla arriba del tobillo miren ya se anda deshilachando por aquí pero no son unos hilitos que se los puedo cortar fácilmente pero bueno miren así está de arriba va súper ajustadita va en la cintura y me quedó me quedó bien pensé que no me iba a quedar a la medida o me iba a quedar chiquita pero no me quedó bastante bien tiene zipper acá atrás y queda muy bonita y trae así como que una trae una abertura aquí miren donde está hay aquí aquí miren y se ve muy bonita me imagino con todo se va a ver se va a ver bien alguna blusita de tirantes alguna camiseta esta falda me costó era de 8 dólares pero con el descuento que me dieron me salió a 6 dólares con 90 centavos nada más esta es una de las cosas que se me hizo súper bien de la ropa me encantó me gustó mucho la calidad de la de la tela me gustó como quedó y me encanta el precio especialmente eso otra de las cosas que yo estaba súper emocionada por este por recibir era este vestido que era lo que más me gustaba a mí no porque no sé se me hizo muy casual muy que lo podía usar eh los fines de semana cuando voy a no sé que al shopping o a donde sea que salga se me hace como un vestidito muy cómodo aparte me gustó mucho la foto que tiene enfrente va abajo queda abajo de la rodilla tiene muy buen tamaño creo que lo agarré un poquito grande pero así se está usando todo medio oversize no y me encantó la foto me dice california dreams me gustó el carrito me gustó todo se me hace como muy cómodo para cuando no sabes qué ponerte te pones esto un vestidito así y lo puedes no sé como con una blusita chamarrita encima o no sé voy a ver voy a ver con qué me lo pongo y me encantó este y este me costó este era de 11 dólares y me salió a 9.48 así es que muy buen precio bastante buen precio otra de las cosas que también me encantó bueno y ahora sí ya todo me encanta ok todo me gustó casi voy a decir el 90 de las cosas que ordené me gustó y si llenó mis expectativas así es que bueno vamos con otra cosa que me súper encantó es un trajecito de shorts con camiseta con blusita así como tipo oversize y me gustó mucho miren este shortcito ay 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 es un shortcito muy cómodo tipo así como entre camiseta y suetercito es el material y tiene así como un fundito abajo miren tiene fundito como para que no se transparentan más transparente no más el short está muy bien miren me gustó mucho mucho la calidad me encantó este es el short y este es la blusita miren igual también no sé yo todo lo que compro me gusta comprar cosas así cómodas prácticas soy súper práctica nada de elegante yo cuando voy a ocupar algo no sé elegante o algo una blusa muy bonita y así tengo que ir a la tienda y escogerla el mismo porque pues para eso sí soy un poquito más especial como nunca lo compro casi nunca yo no tengo casi cosas así de vestir ni nada así yo casi toda mi ropa es casual así es que no sé si me di a entender no creo que no me di a entender lo que quise decir es de que me encanta encontrar cosas cómodas y de este con las telitas así también cómoda todo cómodo todo con este déjenme les platico el precio que este si me salió bastante carito no muy caro pero digo porque ya ven que ahí todo es más o menos económico pero este yo creo que considerando la calidad y todo eso por eso puede que me salió un poquito más carito y el precio fue déjenme les digo déjenme les digo era de 18 dólares y me salió a 15 52 con mi descuento así es que nada mal nada mal pero de este no no está nada mal no hay pero salen no pongas pero porque no los hay así es que vamos con la próxima aquí yo puse todos los lentes y los aretes que compré no venían todos en esta bolsita pero dije yo hasta no ir sacando de bolsita en bolsita no y me encantaron los accesorios los accesorios me súper encantaron no son de la máxima calidad pero por el precio que más quiero bueno aparte si van a hacer así como aretes que igual van a pasar de moda o se te pierde uno y pues ya no te puede porque pues no te salieron tan caros no esa es mi opinión y casi todos me gustaron uno que otro está medio rarito y así como que dices tú ay allá está no salió mucho como la foto pero igual están bonitos y me los voy a poner y voy a empezar a ver con estos fueron uno de mis favoritos miren los voy a sacar del paquetito para que los aprecien mejor y todos estos accesorios no me costaron entre no sé si dólar 50 a 253 miren déjenmelo acomodo esto son estos aretitos miren son unas arracaditas con perlitas se me hicieron muy bonitas miren no más vienen así ya no más uno le tiene que acomodar bien las perlitas qué les parece a mí me encantaron se me hace que se le van a dar así como un toque entre cool y elegante no a cualquiera o cualquiera hasta una camiseta sencilla así se va a ver bien esos me costaron déjenme les digo ahorita eh esos esos me costaron 259 pero son de 3 dólares nada mal súper buen precio súper 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 buen precio hay estos también que traigo miren estos también son de ahí nomás que dije ahorita me los voy a poner para para completar el look de este y estos eran de 2 dólares y me salieron a unos 72 creo que no voy a estar sacando los todos chicos o si los voy a sacar déjenme 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 un momentito y los saco yo déjenme les digo así vienen en los paquetitos cada par de aretes viene en una bolsita así mira vienen en su paquetito así los voy a sacar ahorita para enseñárselos todos más fácilmente y que los aprecien sin el plástico qué les parece ok ahora sí ya saqué todo de los paquetitos y se los voy a ir enseñando y qué tal si nomás pongo aquí el precio para no estarse los diciendo todos no así que pues ya pronto les voy pasando uno por uno qué les parece miren estos no sé si se alcanzan a ver bien no me súper encantaron se ve medio raro el ojo pero me los voy a poner me los voy a poner no hay problema no están muy muy bonito no como yo los miré en la foto pero igual me los voy a poner ok y estos son otros de los aretes que encargué miren qué les parece y pues sí chicos como que se me pasó la mano encargando aretes del ojito no pero me gusta mucho miren qué les parecen estamos pronto con los próximos miren estos son de los que me encantaron este sí me súper encantó me gustó mucho y están bastante livianitos es lo que me gustó de todos los aretes de chin que son muy delgaditos muy no delgaditos quise decir muy livianitos y yo como tengo el tengo como que muy sensible el el hoyito de mero este de abajo entonces no me gusta como que cargarle nada no me gusta ponerle nada pesado y es lo que me gustó de esta marca que si están bastante livianitos todos los aretitos así es que súper recomendado si eres medio especialita como yo que no te gustan los aretes nada pesados te lo recomiendo que no 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 vas a batallar de que hay que están pesados y me déjenme les digo que no es que me me lastimen aparte de que sí sí me lastiman porque me me jala mucho la el hoyito para abajo no sé si ustedes han notado que por usar aretes mucho tiempo se nos cuelga o se nos hace el hoyito más grande entonces pues sí si le ponen más peso va a ir más jalándose más jalándose más para abajo y pues por eso yo tengo más cuidado cuando compro aretes que no estén muy pesados para que no se me siga colgando tan feo el este el hoyito y pues ya estos otros déjenme se los enseño se me hicieron muy súper pues sencillitos muy sacapuros ahí está la palabra correcta son medio sacapuros porque ya ven estos aretitos donde quiera los deja uno te quitas uno y ya los perdiste es así es que digo no pues van a sacar de apuro aparte no me va a pesar si se me pierde o lo que sea no claro que los voy a cuidar pero digo yo no le puede a uno cuando no le cuestan tan caros no los próximos son estos y me gustaron mucho ya los hasta el de este nomás que no nomás venía así no venía dentro de ningún hoyito ni nada miren estos que bonitos me gustaron mucho estos mucho se me hizo muy bonito tamaño aparte la perlita se me hace que le dan toque muy muy chic déjenme les enseño mis favoritos me encantaron estos son unos corazoncitos con perlitas déjenme los se alcanza a ver se alcanza a ver si se ve no y súper livianitos también y me encantaron me gustaron mucho y ya vamos con lo próximo que son los lentes todos estos lentes estaban entre 5 y 7 dólares todos estos que les voy a enseñar que encargue cuatro pares y me encantaron vienen así miren vienen en un paquetito así miren muy decente bastante durito muy o sea de muy buena calidad me encantó y quedé sorprendida de la calidad por el precio o sea 5 o 6 dólares máximo 7 pero miren y viene cada cada par de lentes viene en una bolsita así miren en una bolsita así y viene con su con su toallita para limpiarlos me gustaron bastante miren ya ven a mí me gustan mucho los lentes grandes miren qué les parece a mí me súper encantaron eh me gustaron muchísimo y livianitos nada pesados porque ya ven cuando los compro uno pesados le empieza a doler esta parte o igualmente de acá al menos a mí sí yo que uso muchos lentes yo sé cuando un lente me no me va a molestar miren estos son otros de los que encargué estos no me encantaron lo que no me gustó fue esta parte pero pues no se va a ver mucho y lo que sí me gustó mucho fue el estilo de enfrente me encantó como les digo por el precio no les voy a poner muchos pero no y así se mira mira chicos obvio es que sin aretes porque ya sería mucho no miren estos de estos me encantó el color la transición del café oscuro a clarito me súper encantó esta parte no me volví loca miren y se ven más o menos así están muy cómodos bastante bastante cómodos me les enseño cuáles fueron mis favoritos me gustó todo el desde el detalle de los lados miren y el estilo de enfrente me súper encantaron porque estos sí están bastante grandecitos y tapan mucho entonces ya les digo a mí me encantan así grandes los lentes cada quien y su gusto personal verdad pero a mí así me gustan y están muy cómodos muy muy cómodos me encantaron con los lentes también quedé muy contenta muy satisfecha no con todos como les digo hay detalles siempre de las cosas que no le va a gustar a uno pero pues sí superó superó mis expectativas en lentes estamos considerando aquí el precio ok no estamos considerando de que no los voy a comparar con lentes caros para nada estoy comparando a por el precio y por el precio se me hace muy muy buena muy buena calidad muy buenas cosas y pues bueno ahora sí vamos con mi parte favorita que son los huaraches déjenme les platico que yo nunca he comprado tampoco zapatos en línea nunca porque ya ven uno tiene que medírselo a ver si le queda bien que apretado de acá que está muy aguado de acá y por eso yo nunca encargo lo que son zapatos pero como me encantaron sus estilos dije sabes que me voy a arriesgar porque quién sabe no igual y si quedan bien y no les estoy dando oportunidad de probarlos y pues ya encargué cuatro pares casi todos son similares del mismo estilo pero diferente color y diferente de todo no y pues ya déjenme se los enseño que estoy muy emocionada las cajas déjenme les enseño vienen en una cajita así miren vienen en cajas así vienen así en una bolsita así súper baratos súper súper económicos y la mera verdad me encantó la calidad por el texión me súper encantó miren me gustó mucho este estilo que vienen así como cuadraditos de la punta se van a estar usando mucho según esto entonces aparte me gustaron se ven muy bonitos pensé que se iban a ver muy exagerado lo de las piedritas y no miren están bastante bonitos muy delicaditos y le quedan así igual a algo súper casual o algo un poquito más de vestir y así no ya saben yo súper práctica me gusta utilizar todo me gusta que todo le quede a todo de lo que yo uso no entonces me gustaron mucho estos a ver si los alcanzan a ver bien no me gustó les voy a ser sincera la parte de aquí de abajo que se ve muy muy clarita a comparación con lo negro del huarache pero de este lo de arriba me encanta como se ve aparte me quedaron todos me quedaron súper bien nada de chiquitos ni grandes no me quedaron muy bien y me gustó mucho este estilo que también le va siento yo le va a quedar a todo y los otros que ya los usé ya los usé el día de las madres así es que ya están usaditos pero se me hicieron bastante bonitos y son estos miren que bonitos bonitos miren la calidad y aquí vienen mis favoritos mis favoritos que me super encantaron voilà eso miren se me hicieron muy bonitos y quedaron también súper cómodos muy muy cómodos que les parece mas bien el material muy rico muy bonito todo súper bien y pues ahora sí chicas esas fueron todas mis compras de Shein mi primera vez comprando en esa aplicación y la mera verdad superó mis expectativas no pensé que me iba a gustar tanto así tienen aparte de muy buenos precios tienen diseños muy modernos cosas que igual no veo uno en la tienda y así no lo único que pues sí como les digo hay que tener un poquito de paciencia porque no nos llegan muy rápido las cosas pero de ahí en más me encantó me gustó y claro que ya estoy metiendo otra mi siguiente orden así es que ahora sí yo me voy a pasar a despedir como les digo cualquier preguntita que ustedes tengan acerca de esta aplicación no duden en preguntarme espero que me hayan visto hasta este punto hasta el final chicas y si lo hicieron se los agradezco de todo corazón les mando un besote muchísimas gracias y ya saben no se les olvide de apoyarme por favor con su suscripción con su like con sus comentarios y compartir mi video porque no si ustedes gustan me harían un favorzote chicas y pues ahora sí nos vemos hasta la próxima bye bye